Cuando yo te digo usa la mano, es que use la mano derecha, golpea con la mano derecha. Cuando yo te digo usa la mano, es que golpea con la mano derecha. Dame el pelo. Tengo la manita. Eso. Así va mi hermano. Repito. Bueno. Te digo mano derecha. Vamos. Ahora mírame, busca el cuadro rojo. Al frente. La línea, vamos. Más rápido. Bueno. Dame dos manos. Así es. La línea. Bueno. Vamos. Otro. Bueno. Cambio. Eso. Bueno. Vamos. Vamos. Rápido. Ustedes de agarrar. Ok. Repite. Arde. Bueno. Múrala. Vamos. Repite. Eso. Bien. Repite. Epa. Buenísimo. Repite. Vamos. Ahora la esquina que está. Pucha la mano. Ajá. Ay. Vamos, Borrega. Vamos. No. 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 Cuenta la cara. Ahí así en uno. Síguela. Atena con este. No. Lo que es. No. Tú sabes. Ese es viejo. Claro. Vamos. Vamos. Vamos a poner muñeco. Venga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!